Bueno, y les vamos a contar que Papillo es tan solo un niño de 10 años, pero ¿saben qué? Él tiene la capacidad de alegrar cualquier fiesta. ¿Cómo lo hace? Veamos. Papillo tiene 10 años y con su saxofón es toda una sensación en Bello Horizonte de Escazú. ¡Gracias! Fue la experiencia de que yo estaba viendo a mi hermana que tocaba el saxofón y en eso yo agarré este instrumento y lo comencé a travesear. Al principio era muy estresante porque era todo el día tocando música, tocando música, ahora ya nos acostumbramos a oírlo y a bailo, no solo Cimarrona, también toca música clásica. A los 4 años comenzó a tocar instrumentos, pero fue a los 7 que logró dominar el saxofón. Antes practicaba entre 3 y 2 horas, ahora practico 2 horas mucho. ¿Y qué es lo que más le gusta? Me gusta tocar mucho saxofón. ¿Qué tipo de canciones le gustan más? Los merengues y los cumbias. Él es diferente porque él ya tenía el talento, ya tenía la capacidad. Ahora que él está estudiando, lo que está haciendo es perfeccionando el talento que ya poseía. Papillo cursa el cuarto grado de la escuela de Bello Horizonte, pero aparte de las labores escolares, él ama tocar con la Cimarrona de su padre. ¿Cómo se puede poder salir del país y reconocer como Costa Rica? Y me gustaría ser mucho profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!